¡Suscríbete al canal! No es el color de mi cabello, aquí ha pasado algo más Un día nuevo ha comenzado, ya me cansé de esperar Yo sé que nada ha sido en vano, ya abrí mis alas, voy a volar La vida ha dado tantas vueltas, yo sé de tu ofrenda Deparen para abrir sus puertas, ya estoy dispuesta a salir Metamorfosis, de una ilusa incapaz Metamorfosis, a una mujer es opción Metamorfosis, no, no quiero mirar atrás Metamorfosis, ya abrí mis alas, voy a volar Metamorfosis, de una ilusa incapaz Metamorfosis, a una mujer es opción Metamorfosis, no, no quiero mirar atrás Metamorfosis, ya abrí mis alas, voy a volar Metamorfosis, de una ilusa incapaz Metamorfosis, a una mujer es opción Metamorfosis, no, no quiero mirar atrás Metamorfosis, ya abrí mis alas, metamorfosis Metamorfosis, metamorfosis 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 Si tus demás No pienses que voy a llorar por ti Cuando muere el amor Se marchita una flor en el alma Tratar de amarte fue Perseguir un gorrión Tan libre y veloz como el viento Amé solo por volar Por eso lo voy a amar Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo No aporto una estrella a jugar Me quedo aquí abajo Quiero seguirte en más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Me quedo aquí abajo Prefiero no verte en más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Tu amor fue una estrella a jugar Me quedo aquí abajo No quiero seguirte en más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Me quedo aquí abajo Prefiero no verte en más Dices que soy arroísta Puede ser Porque no quiero llamarme Tu mujer Nadie hace nadie mi amor No hay quien pueda saber Del futuro Yo no prometo ni juro Digo la verdad Alba de gitana Libre y soberana Hoy te amé mañana No sé, no prometo más Alba de gitana Libre y soberana Hoy te amé mañana No sé, no prometo más No 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 Anima de gitana Libre y soberana Hoy te amé mañana No sé, no prometo más Alma legitana, libre y soberana Hoy, llame mañana, no sé, no prometo más Si estás cansado de estar a mi lado Si nuestro sueño ya es fuego mojado Si en tu semblante no caben sonrisas Si es tanta tu prisa por darte de nuevo otro amor No voy a ser yo que en poca cadena Que trunque las alas de una ave tan bella Nada te obliga a seguir junto a mí Es el momento de elegir Nada te impide decirme Que el sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre, si no vive Ahora eres libre, soy libre Ahora eres libre, si no vive No sufres por mí Si la esperanza parece gastar Si tu cariño ya es algo amosada Si ya lo admites que no hay horizontes Que tal vez esconde la luz que le falta al amor No voy a ser yo que cierre la puerta Que trunque las alas de una ave tan bella Nada te obliga a seguir junto a mí Es el momento de elegir Nada te impide decirme Que el sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre, si no vive Ahora eres libre, soy libre Ahora eres libre, si no vive No sufres por mí Nada te obliga a seguir junto a mí Es el momento de elegir Nada te impide decirme Que el sueño ya es imposible Puedes marcharte de aquí Ahora eres libre, si no vive 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 Soy libre, esAAAAA ¡Libre, libre, 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 libre! Ahora eres libre... ¡Libre! Gracias por ver el video.